¿Qué tal? ¿Cómo están? Un muchísimo gusto saludarlos, Héctor. Buenas tardes, condiciones de nubosidad densa que continúan afectando en el centro sur y occidente del territorio nacional. Cabe destacar que todo esto se asocia a la humedad que está ingresando tanto del Golfo de México como del Océano Pacífico y además, por supuesto, a un frente que se mantiene semiestacionario en el sureste del país y otro sistema frontal que se está desarrollando en el norte del país y también está provocando ese incremento en la nubosidad en partes del centro del territorio nacional. Una línea de inestabilidad en la altura se forma en la parte norte del país desde el sur de la Unión Americana y está generando también un incremento en la nubosidad para Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, alta la probabilidad de precipitación al menos para lo que resta de esta jornada. Las lluvias continúan para el día de hoy en el centro del país. Hay que extremar precaución. Ya les comentaba que los contenidos de humedad se mantienen bastante altos por todas las lluvias que se han generado durante las últimas horas y así prevalecen, al menos para lo que resta de esta jornada. Ya a partir del día de mañana, poco a poco esta nubosidad tiende a ir desapareciendo. Al menos las condiciones de cielo nublado se mantienen únicamente en el transcurso de la mañana. Todavía la probabilidad de alguna lluvia, pero de manera muy ligera durante las primeras horas de la jornada. Ya por la tarde, esperamos un cielo medio nublado o incluso parcialmente soleado. Las temperaturas se mantienen estables, cerca de los 18 grados la máxima. Ya para sábado, domingo y también para este próximo lunes, condiciones de cielo completamente soleado con temperaturas entre los 21 y los 22. Soleado con escasa nubosidad a partir del día de mañana en el área de Toluca. Igual que para León, temperaturas que van a sobrepasar los 20 grados allá en Puebla, al menos en el transcurso de la mañana. Todavía la probabilidad de algunas precipitaciones de manera muy ligera y de manera ocasional con temperaturas cercanas a los 19 grados y a partir del sábado y también del próximo domingo descartamos cualquier probabilidad de lluvia.